Pero que mala eres, tu no tienes corazón, no tienes sentimientos Así nos canta Napo y Gilmer Condor Con su joven sensación de Bamba Marca Yo te amaba como a nadie, eso te lo hice saber Yo no sé por qué cambiaste, que me dejaste de querer Ahora es cuando, ahora es cuando Tú eres mala, no te importa que esté con este dolor Tú eres mala, no te importa que esté con este dolor Para mí eres historia, ya no me busques por favor Para mí eres historia, ya no me busques por favor Ya no me busques por favor Mejor dicho, ya fuiste Ay Cholita, eso te pasa por vanidosa ¡Ale, dale! La gente linda de Bamba Marca Peinando, así, así Y la vamos a San Marcos ¡Cuántos recuerdos! Ya no quiero que regreses a buscar a mi corazón Ya no quiero que regreses a buscar a mi corazón No quiero guardarte odio No quiero guardarte odio Si un día fuiste mi amor No quiero guardarte odio Si un día fuiste mi amor Si un día fuiste mi amor Fuentecita, fuentecita, papacita, sí Si te fuiste no regreses, que ya nada será igual Si te fuiste no regreses, que a nadar será igual Ya tendré una mejor vida, y peli lo voy a pasar Ya tendré una mejor vida, y peli lo voy a pasar Y peli lo voy a pasar ¿Y dónde están las solteras? ¡Levanten las manos! Ya estoy mejor, no te importa, ya no quiero hablar de ti Márchate ya, no vuelvas mal, porque tú me hiciste sufrir Pero así es la vida, hay que saberlo comprender Que nadie obliga a nadie, a Marta Coco a querer Siempre juntas las hermanas, Anita y Maribel Aguilar Murga Y ahí está la pequeña, Yuneisy, por Totor Amayo Ahora sí, ahora sí, unita más Si estoy mejor, no me importa, ya no quiero hablar de ti Márchate ya, no vuelvas mal, porque tú me hiciste sufrir Pero así es la vida, hay que saberlo comprender Que nadie obliga a nadie, a Marta Coco a querer Ya no llores, ya no llores, ya no llores ¡No llores, ya no llores, ya no llores, ya no llores, ya no llores Nos vamos al tambo ¡Muévete! Márchate ya, no llores, ya no llores, ya no llores ¡Muévete! 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 ¡Muévete!